Contadores públicos trabajan continuamente para capacitarse en aspectos técnicos contra actividades financieras ilícitas. En este caso, el colegio tiene con sus especialistas, entonces ya estamos preparados para la primera semana de diciembre ya emitir una serie de seminarios. Esta organización agremia a más de 4.500 contadores en todo el país. Hemos dado una cantidad de seminarios sobre lo que es lavado de dinero, sobre lo que es financiamiento al terrorismo. Ya hemos traído a la gente de la UAP, los hemos llevado a los departamentos, a las diferentes universidades de los departamentos, acompañados por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para dar a conocer la ley sobre lo que es financiamiento al terrorismo y lavado de dinero blanco, blanqueo de capital. O sea que nosotros estamos inmersos totalmente a nuestra membresía, le hemos dado cualquier cantidad de seminarios que está relacionado con este tema. Y sobre todo de la medida que el contador público está bien preparado, va a poder responder a situaciones que en materia de leyes que tiene que ver con esta circunstancia, pues pueda el colegio contador público responder a los aspectos de leyes y sobre todo hacer conciencia ante su cliente del buen comportamiento que debe haber en las empresas en el manejo de todas sus operaciones para una feliz conducción de sus empresas. Este año Nicaragua ostenta la presidencia de la Asociación Interamericana de Contabilidad, dirigida por el contador público Cornelio Porras.